Gracias Gonzalo porque estamos con Alejandro Mesa, uno de los futbolistas de este conjunto de Encarnacena. Alejandro, ¿qué sensaciones te dejó lo que fue este partido? Partido duro que comenzaron ganando y que finalmente, bueno, no pudieron obtener lo que es el resultado esperado. Claro, así como ya lo habías anticipado, un partido muy duro. Se jugó bastante friccionado, creo que la pista estaba un poco rápida. Fue un lindo espectáculo donde nos pusimos metaja primero, lograron dar la vuelta, pero el fútbol da revancha y tenemos 90 minutos allá en Encarnación para tratar de revertir este resultado al verso. ¿Qué se puede esperar precisamente de lo que es ese próximo partido? Vamos a trabajar en los errores, en las pelotas paradas que no nos pueden hacer ese tipo de goles. Lastimosamente se desmarcó bien el jugador de La Valleja y convirtió el segundo. Por otro lado, tratar de meter más intensidad, más velocidad y terminar las ocasiones de gol que tuvimos. Llegaron a este partido precisamente con muchísimas bajas. ¿Lograron el objetivo más allá de que no lograron lo que fuese el resultado esperado? No, la verdad que vinimos a buscar otro resultado. El resultado nos duele un poco, pero como te digo, tenemos tiempo para trabajar en los errores y dar vuelta al resultado. Muchas gracias por la nota y buen retorno. Gracias, gracias a ustedes y los esperamos allá el 12 de junio. Bueno, así pasó compañeros. El jugador de este conjunto de la Liga de Encarnacena que próximamente tendrá la revancha en lo que será la final de vuelta.